Bueno, Ezequiel, cuando saliste con el título de veterinario, soñabas con algo de esto y hoy me parece que se cumplió el sueño. Y la verdad que sí, Mauricio, la verdad que sí. Hemos andado mucho tiempo dando por distintos lugares, vendiendo los reproductores y hoy poder hacer una venta local. Con los valores de hoy, con la agilidad del remate, con la cantidad de compradores y de clientes, sí, la verdad que soñaba. Muchos amigos acompañando, muchos amigos despertando, dando una mano. Por mi situación, un montón de... que me lastimé hace unos días, un montón de gente dándome una mano, ayudando, colaborando, así que agradecidísimo. Con toros me parece funcionales y que me parece lo más chiquito estuvo en el segundo lote, porque de ahí parece que se entonó el remate y salió bárbaro. Sí, seguro, seguro, seguro. Bueno, es como todo, siempre los remates cuando arrancan y mucho más una plaza nueva y demás, hay que hacerla, pero la verdad que lo de hoy fue formidable. Fue una muy linda venta. Y venir a Napaleo Food, hacer una feria y tener un remate, alegría para todas las familias. Sí, para todas las familias, para todo el pueblo, la verdad que ha ayudado toda la gente del pueblo, todas las comisiones, todas las instituciones, así que muy agradecido a todos ellos también que colaboraron y que permitieron que eso fuera posible. Gracias.